Así es, Gadiel, pero también se han registrado otros percances viales. Y vamos a regresar al departamento de Sololá. Ya le habíamos dado detalles acerca de un percance vial, pero resulta que una familia resultó herida también cuando se accidentaron. Escuchó usted, seis miembros de una misma familia, todos con lesiones de consideración, algunos más graves que otros, pero fueron asistidos en ese lugar. También el periodista Mario Guzmán nos tiene detalles acerca de este percance vial. Un vehículo impactó contra una cuneta, dejando como saldo seis miembros de una familia heridos en la ruta de la Cuchilla a Sololá, en jurisdicción de Santa María el Tablón. Bomberos voluntarios de diferentes compañías trasladaron a las personas a la emergencia del Hospital Nacional. Al destacar unidades al punto, encontramos a varias personas lesionadas en este percance vial, por lo cual fueron inmediatamente ingresadas al Hospital Nacional a borde de las unidades de la 34 compañía, asimismo la 98, correspondía a nombre de Natalia Coste, de 40 años de edad, a Karin Flores Juracán Lejade, 17, asimismo a Maynor Juracán Lejade, 20, a Olga Bishkul, de 44 años de edad, y Loida Juracán Lejade, 23, Angelina Lejade, 51 años de edad. Al parecer son una misma familia que venía en un vehículo, y son originarios de Concepción Sololá. Son cuatro las personas que venían en estado delicado, ya que presentaban varias heridas cortocontundentes y golpes en distintas regiones del cuerpo. ¿Qué fue la situación? Según versiones de ellos, al parecer se había descontrolado el vehículo, por lo cual se encunetó del mismo lugar. Al parecer también había personas que realmente se quedaron todavía en el lugar, pero no meritaban el traslado. El piloto, pues según versión de él, pues venía tranquilo al llegar en ese kilometraje, no sé qué realmente lo que pasó, por lo que se descontroló en la ruta saliendo del mismo. Desde la tierra del paisaje, Sololá, reporta Mario Guzmán.